de la liga. Si empataste afuera, no metiste gol, ojo con el gol de visita afuera, pero después está todo el contexto que es lo que sucedió en la caña. Sí, creo que hay que ser congruente, es un poco lo que conversamos respecto del 0 a 0 de la liga y podemos hacer copiar y pegar en el balance. Que empatar de visitante, en este caso en el estadio Independencia, donde el Esteliz solo perdió un partido en los últimos 11 años por CONCACAF, es positivo, pero se modera ese positivo desde el momento en el que no convirtió goles y en esta instancia el gol de visita puede mover la aguja en caso de empate. Entonces, me parece que es un resultado positivo de forma moderada. Después entremos en los cómo y en los por qué se dio este resultado, que también es parte enriquecedora del análisis. Sí, pero yo vi a un herediano cómodo y gustoso con ese empate a 0. ¿Pero todo el partido o por las circunstancias que se fueron dando? No, sobre todo al final, digamos, que faltando media hora, ya uno veía que el equipo decía bueno, nos vamos a quedar un poco aquí atrás, si podemos estructurar algún contravuelpe, una cosa así, pero el empate no nos molesta, el empate, ellos lo estaban tasando como un buen resultado, que es bueno, siempre y cuando esa circunstancia, no sé, digamos, si Esteliz no está aquí o en el caso de Antigua, y ahí cambia la baraja. O sea, que en lo macro, en lo macro, digamos, agarrando los tres encuentros, a mí no me gustó el rendimiento de los clubes costarricenses esta semana, en específico en CONCACAF. No me gustó el partido de la liga contra Antigua, fue muy aburrido, fue muy aburrido de los partidos que a la liga, creo que quedan ahí como la mancha de que la liga, una liga que por lo menos en el arranque del semestre jugaba tan bien, ahora, no sé, está en un lapsus. Entonces, el partido de Zapriza fue un partido también tosco, complicado, que tuvo goles, pero que Zapriza termina teniendo que empatar el partido porque se lo empiezan ganando, y lo de ayer Herediano, si bien es cierto, Herediano tuvo, me parece que un peldaño arriba en cuanto a lo que mostró el fútbol de los otros dos juegos, yo sí veo un Herediano que presentó algo más que la liga y Zapriza en sus dos juegos, pues tampoco termina de convencer. Entonces, en lo macro, el rendimiento de los clubes ticos en esta semana a mí no me gustó. Ahora, si ustedes me ponen a escoger cuál era la visita más dura, la visita más dura para mí era la del Herediano ayer en Estelí, por todo lo que significa, por un Estelí que ayer vuelve a reafirmar que tiene condiciones, que tiene con qué pelear, que es un claro contendiente a meterse en la final, a pesar de que es un empate cero a cero, incluso es más meritorio, inclusive para mí, que el empate de Zapriza uno a uno en Guatemala, pero partiendo de esto, de que no me gustó lo que hicieron los clubes ticos, todos empataron, yo no voy a poner si el balance es positivo o negativo, lo que voy a poner es, empataron, bueno, todos tienen que sacar la serie en Costa Rica, o sea, todos tienen la obligación de sacar la serie en Costa Rica, cierran cada uno la serie en sus estadios, bueno, El Herediano, ya sabemos la situación, pero lo cierran en Costa Rica, de ahí tienen la ventaja, y para mí todos parten con ventaja por el simple hecho de que todos vienen a cerrar en casa sus series. Eso depende, digamos, vamos a ver, tal vez las formas, Andresa, a uno no le hayan gustado, pero en general, la puerta está abierta para que la final de la Copa Centroamericana sea costarricense, eso por un lado, y luego el empate de Zapriza. Yo creo que sería lindísimo, se imagina ver este Herediano, este Herediano Liga en una final de Copa Centroamericana. Y tenemos el antecedente de la Copa Centroamericana pasada, que jugaron una semifinal, que fue una batalla, se definió sobre la hora con penales, con polémica, los dos partidos fueron... Tomás, y el antecedente de la extinta Liga con Kaká, que fue una final clásico, una Liga Zapriza, un partido bravísimo, que sí, en aquel momento fue así, público, pero todo desde la casa, fue un partido bravísimo. Sí, estaría buenísimo, primero para el fútbol nacional y también para los espectadores de lo que puede llegar a ser existencia. Quería retroceder un poquito respecto de algo que decías vos, José Eduardo, de lo de cómo lo hizo Herediano, que fue como fluctuando en el partido, los primeros 10, 15 minutos le costó sentarse, el Estelí salió agresivo a llevárselo puesto, y el Herediano no entendía cómo salir de ese asedio que le proponía. De hecho, Estelí pasaba con los dos laterales al mismo tiempo. O sea, no solo estaba la cuestión de los extremos, el caso de Bonilla es paradigmático porque es muy desequilibrante, sino que además ponía a los dos laterales en ofensiva, muchos jugadores en ataque, y el Herediano por un momento se veía desbordado. Después se asentó, se acomodó, y creo que entre los 30 del primer tiempo y los 10, 15 del segundo tiempo, en ese periodo fue donde el Herediano provocó más peligro, tuvo dos situaciones clarísimas, y se sintió más cómodo. Y ya después, en el cierre del partido, lo estoy dividiendo en tres, digamos, lo que hizo el Herediano en su cotejo, en el cierre del partido empezó a replegar líneas, y ahí me pego lo que decías vos, de que empezó a sentir que ya ganarlo le quedaba lejos, entonces el desafío era no perderlo, ¿y cómo lo hizo? Primero, 4-5-1. Rompió el 4-3-3 y empezó a replegarse en media cancha, y cerró con línea de cinco. Terminó metiéndose en bien atrás, abroquelado, e incluso teniendo que recurrir a las manos de Walker, que tal vez podemos hacer un apartado sobre la individualidad del portero, para cerrar ese 0 por 0. Entonces, fue fluctuante el Herediano, sí tuvo algunas formas claras, pero la claridad de las formas no siempre es claridad de ejecución, y por ahí transitó un poco el conjunto Florencio. Antes de escucharlo, déjeme darle este mensaje del Banco Popular, mi querido José Eduardo Mora y Andrés, porque como ustedes están pensando en cambiar carro, a ustedes les gusta eso, estar cambiando carro y demás. Recuerde que su carro nuevo puede estar en todo lado con el Banco Popular, acumule compras de veinticinco mil colones en nuestras tarjetas de crédito y débito, y reciba una acción electrónica que le deja participando automáticamente por uno de los seis Nissan Leaf nuevos que tenemos para usted. Más información en www.bancopopular.fi.cr. Aquí nos escribe aquí en el Facebook. Recuerden que estamos en Extra Radio, noventa y dos punto tres, en la pantalla de Tigo Sports, en el Facebook de Tigo Sport Costa Rica, en el canal de YouTube de Tigo Sport Costa Rica, y en la web de Radio Extras. Estamos absolutamente en todos lados. Aquí le voy a leer este mensaje después de esto. Recuerde que su carro nuevo puede estar en todo lado con el Banco Popular. Banco Popular presenta los mensajes del setenta cero tres, uno, dos, tres, cuatro. Bueno, Ismael Venegas. Ismael Venegas. Nuestro querido. Que debería. No nuestro colega, sino amigo Ismael Venegas. Dice, buen día, lechuguinos. Lechuguinos. Mientras Cristian metió un gol, José Eduardo Mora cuidaba a doña Erika y a la Lora. Me está quitando capacidad y calidad futbolística. Qué barbaridad, este. No, qué buena etapa esa. Y ve lo que dice Alguien Arroyo. Buenos días, escornomios y esturuc, y es, es tu curus. Es tu curus. Bueno, ahí quiere el, ahí quiere Andrade. Aparte los mensajes que ahora allí también vamos a leer en breve algunos de. No, para, para Imael. Que Imael tiene ahí un, una, una pequeña macondo en cebadilla de, a la juela es. Debería escribirse un libro sobre eso. ¿Verdad? Ahora que tiene tiempo, que se vaya ahí y haga todo el trabajo reporteo y luego nos. Lo está haciendo por capítulos. Sí, sí, pero que nos sorprenda con un libro. Ahí hay una buena materia para un, para un buen libro. Y respecto a lo que decía Tomás, yo creo que el heredano fue inteligente en el partido. Supo manejar esos tiempos, supo interpretar bien. Los micropartidos dentro del partido. En una cancha que no es fácil, de verdad. Esa cancha no es fácil porque, este, el Estelidi es, es muy bueno ahí. Pero, de nuevo, yo creo que ellos sabían que si se traían ese empate en el fello mesa, pueden sacar la serie. Yo lo estoy viendo desde el otro lado, Andrés. Sí, sí. Yo lo estoy viendo con esa posibilidad de que sea una, cuando llegue el café, el momento mágico. Es espectacular, muchísimas gracias. Yo lo estoy viendo con la posibilidad de que sea una final nuestra y con la situación de Zapriza. Bueno, Zapriza también, Zapriza perfectamente, con un cero a cero, pasa a la cero. Osuardo, es, es imperdonable, creo que, que, que alguno de los clubes ticos no avance en su respectiva serie, sea lo que sea que se está jugando. No, eso sería catastrófico. No, no, yo creo que sí. Ahora, ahora, si tienen que, yo lo hablaba extra, extra micrófono el otro día con, con Cristian. Si yo fuera a Guimaraes, yo dejo varias figuras ahí descansando en el partido. ¿El fin de semana? Sí, sí, sí. ¿Ves y priorizando lo de la final? Lo de Centroamericana. Que es muy importante. Sí, porque a la liga se le ha señalado un poco, no solo el tema de rendimiento, sino que la duda de si va a un lado un tema, a un tema eminentemente físico. Pero, a ver, por supuesto que el deseo en Costa Rica es, Zapriza clasifique con Kakáv, y esa final de Herediano y y la liga. Que volviendo al tema de Herediano anoche, creo que leyó, por ejemplo, el tema de Bayron Bonilla, ¿verdad? Que había que controlarlo porque era figura desequilibrante. Y me da la impresión que lo de Axel Quiroz, luego lo de Juárez, lo supieron, tuvieron la ayuda, pero sí creo que tenían muy referenciado que era uno de los temas principales del Esteli. Hay un detalle que me llamó la atención rápido. Arranca el partido Andy Rojas por izquierda. Un minuto. Tal vez estoy siendo hasta exagerado. Cuarenta segundos y lo cambia de lado. ¿Para qué? Para que Andy Rojas empiece a retroceder y ayude defensivamente a Axel Quiroz y le hagan el dos contra uno a Bayron Bonilla. Fue una intervención rapidísima. Tal vez que pasaba esa adversidad porque es muy rápido en el partido, pero tal vez es fundamental para explicar por qué Bayron Bonilla tuvo más destellos que continuidades en el partido. Hemos visto un Bayron Bonilla que en otros cotejos es los noventa minutos preponderante, desequilibrante, gana duelos. Y ayer tuvo momentos de eso, no constancia. Y después hay otra cuestión que sí quería pensarlo en tónica de lo que vendrá, que es que ayer el Ereano perdió la pelota o la cedió. Después podemos ver si la entregó o la perdieron ellos por su propia incapacidad, pero estuvo muy lejos de dominar el partido desde el control del balón. De hecho, la posesión tuvo por arriba el 60% del Esteli. Y más allá de lo numérico, creo que en el tránsito del juego se dio la pauta de que hegemonizaba el juego el conjunto nicaragüense desde la tenencia. Que después no pudo profundizar, también. Que el Ereano sabró que lo viene en defensa, también. Pero me parece que en la vuelta, si el Ereano nuevamente no encuentra el balón, se va a sentir incómodo siendo local. Porque tiene jugadores de buen pie, que al final en un partido se pueden disponer tácticamente para hacer recorridos, para juntarse en el bloque, para ser más defensivos. Pero me parece que la identidad del Ereano se hace por y para la pelota. De hecho, cuando Elías Adilar apareció en el partido, también, de forma destellante y no constante, se vio la mejor versión del Ereano. Metió dos o tres pases que fueron de una elegancia alta, pero muy poquito. ¿Por qué? Porque el circuito de fútbol no estaba en el Ereano. Me parece que tal vez esa postura no es tan replicable en el próximo partido. Va a tener que asumir un poco más el peso de la pelota. Sí, pero llegó un momento en donde, lo referenciás, un Elías Aguilar que incluso, no solo en este momento o en el partido de ayer, sino que podemos resumir el semestre, ha sido más destellos que constancia o regularidad en el juego de Ereano. Bueno, cuando Ereano se da cuenta de la situación en esos micropartidos, de la situación en donde ya no tiene para nada la pelota, ni siquiera teniendo a Elías Aguilar en cancha, pues toma la decisión de sacar a Elías, porque ya Elías no le estaba aportando realmente al juego, no estaba aportando lo que tenía que hacer. El camino del partido para Ereano no iba por ahí, se da cuenta y lo saca. Al final se termina enojando y se pelea inclusive con Mambo en el banquillo. Pero ahí hay que ver, Andrés, con quién se estaba peleando, si era realmente con que estaba molesto con el cambio o que él sintió que su rendimiento no fue el mejor, que fue, como lo dijo ahora, por destellos. Sí, sí, para mí eso me parece normal. Sí, sí, se sale caliente y no pasa nada. Sí, 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 hace poco lo vimos también con Braden Martínez en San Carlos, en aquel partido de Cartaginés en San Carlos. Si no llega a existir una falta de respeto, algo fuera, me parece normal, alguien se enoja, está enojado consigo mismo, está enojado por la decisión, está... Ah, yo creo que... Sí, sí, es ser muy competitivo. Que no pasa nada, claro. Hoy en día hay ojos en todos lados. Antes no, antes ya hoy hay cámaras, hay tomas, yo creo que también el jugador tiene que cuidarse, incluso por un respeto hacia la institución, por un cuidado de lo que se ve, de lo que se transmite en la imagen, pero me parece normal. Aquí me escribe nuestro compañero Gabriel González Gabo, hablando de esta palabra, estucurú, que nos acaban de decir, claro, lo deben decir por mí, dice, la definición de esa palabra, cabellera muy crecida, descuidada y sin peinar. Lo están referenciando, lo están referenciando. Fue directo a vos. Sí, 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 sí. Yo lo que le puedo decir a ese aficionado es que con Transcomer puede invertir en el presente. Asegura tu futuro, con Transcomer acceda a proyectos inmobiliarios de alta plusvalía y máxima seguridad. Invierte hoy, www.transcomer.com y me quería pegar también para continuar con la análisis de Eliano, lo que decías vos, Andrés, de los cambios. Pues estaba repasando, bueno, sí, sale Elías Aguilar al 75 y entra John Jairo Ruiz, pero saca a Marcel y mete a Tejeda. O sea, omite en la ecuación un número 9 nominal. Es verdad, el Tepa estaba lesionado, pero digo, el cambio también te marca la postura y mete un contención. Tomás, es que era parte de eso. Primero, no tenía pelota. Elías Aguilar no estaba haciendo nada, por ende. Y después, como no tenía pelota, no estaba atacando. O sea, hay que entender que hubo los últimos 20 minutos de partido, Eliano no atacó. Puede ser por una postura propia. O porque lo estaba vasallando en control de pelota el Estelí, pero Heredia no se dio cuenta. No estamos ni teniendo pelota, ni estamos atacando. Entonces, ¿para qué tener? Al que nos debe tener pelota, nos debe dar tenencia de pelota, ¿y para qué tener al 9? Y por la situación, yo creo que, sobre todo por el escenario, por el Estelí de antecedentes directos contra rivales costarricenses, y no los costarricenses, sino sobre todo lo que ha hecho en los últimos dos años en Copas Internacionales, por el ambiente, por cómo se ha estado viviendo, en ese momento Herediano te firmó el empate. Cuando te saca a Elías, cuando te saca a Marcel, cuando se echa para atrás, cuando se abroquela atrás, Herediano te firma el empate, y yo creo que positivamente, porque sacar un empate ahí, lo vuelvo a decir, era para mí el rival más duro como rival, y la visita más dura por mucho. Es que el resultado está bien, lo que sucede, Andrés, es que cuando Zapriza empató en Antigua, y tuvo un penal, y lo falló, y otro penal, usted dice, llega aquí a Costa Rica, y si estuvo a punto de ganarlo, y no, por fallar penales en Costa Rica, le gana Antigua, y sabemos cómo terminó la historia. Eso es un poquito más escéptico del 0 a 0. No, no, lo que digo es que hay que tener mucho cuidado. O sea, yo viendo, por ejemplo, ayer Herediano, yo me lo metí en el fello de mesa, y yo creería que Herediano gana y pasa. Además, Cristian, te lo pongo así, te lo pongo así, vuelvo, vuelvo. El rival más duro de los tres, para mí Estelí, la visita en este momento más dura de los tres, era visitar Estelí. El resultado más positivo de los empates, para mí, el empate de Herediano 0 a 0 contra Estelí. Ahora, démosle vuelta, ¿cuál sigue siendo la serie más dura, más complicada? A lo que veo, la visita de Estelí al Herediano. Bueno, pero cuidado con Antigua, perdón, Tomás. Antigua, que es un equipo que no tiene mucha trayectoria internacional y demás. Sí, José Eduardo, pero si te pongo un balance, ¿a cuál pones más pesado? El Estelí, ayer uno viendo jugar al Estelí, uno dice, juega muy bien este equipo, pero cuidado con Antigua, a lo que yo voy es un poco a lo que también decía Tomás. Y el Estelí tiene algo que antiguo o no. La liga sí tiene que cambiar la forma en que va a asumir ese partido. El Estelí tiene confianza, pero la confianza es lo que le da en los últimos torneos. Ya el Estelí se siente... Ah, ya sabe jugar, ya cruzamos cierta frontera. No, no, incluso ayer uno veía a los jugadores con esa determinación, como si hubieran jugado ya muchas fases de este torneo, o muchos torneos de este tipo. O sea, ya no es aquel fútbol nicaragüense de hace 10 años que era muy ingenuo, que a uno incluso le daba como pena ver a los jugadores que no sabían qué hacer con la pelota. No, eso ya quedó en el pasado y ahora son equipos bien trabajados, que tienen claridad, que tienen buenos jugadores, etcétera, etcétera. Pero yo voy más bien a lo que hace un rato decía Tomás en relación con Herediano, que también tiene que ser a la Juelense. Aquí a la Juelense tiene que asumir el partido de una manera distinta. No puede, digamos, hacer lo que hizo en Antigua, que salió con un equipo más preocupado, el rival, que teniendo elementos para atacar. No, ni tampoco puede tener un partido como el que tuvo en casa contra Comunicaciones, el último. Si la liga entra en ese juego, de cómo afrontó el partido contra Comunicaciones, y cómo se le fue dando en aquel momento positivo y te selló la clasificación y perfecto, y traía la ventaja. Pero a este partido la liga no puede cometer los mismos errores, no puede asumir la misma tónica de juego a la que tuvo la última visita de Copa Centroamericana. Abriendo esos paréntesis, yo me quedo también con esa imagen de que, bueno, estamos a las puertas de una posible final, y en el caso de esa prisa, con una ventaja, entre comillas, de que si un 0 a 0 le daría también el pase. Estamos hablando mucho del tema de los 0 a 0 en perspectiva de lo que podría ser un gol de visitante, y también hay como tendencias y patrones. El Real Esteliz solo hizo un gol de visitante en esta Copa Centroamericana. Un solo gol. Caso contrario, Antigua hizo 8 como visitante. Es verdad, hay que poner la sabiduría que Antigua jugó de visitante contra Paul Lallola de Belice, y ahí metió 4. Pero bueno, incluso cachando eso de la ecuación... Bueno, pero después le metió 3 a... Bueno, está bien. Sí, y le metió uno limpia. Entonces, digo, en un escenario también importante, como es en Tegucigalpa, contra un equipo muy grande del área como limpia, también fue y agredió. Entonces, tal vez como para hacer un análisis de rendimiento y de tendencia de lo que han expuesto ambos equipos como visitantes en la producción ofensiva, para no dejarlo tan en el aire y bajarlo a números concretos. Antigua tiene más poderío de gol como visitante que Esteliz. Después podemos ver la forma, la manera, los contextos, que también es importante y lo veníamos señalando, como una primera tendencia. Y la segunda, que hablábamos del herediano en este plan de juego que fue desarrollando hasta el minuto 75, que ahí lo cambia con los cambios, le cambia la postura, la forma y entiende que ya el partido no lo va a ganar o no estaba tan cerca de ganarlo y repliega. Y ahí es donde emerge la figura de Walker. Y quería meter la individualidad porque me parece también importante para explicar algo colectivo que se termina solventando y asentando en la figura del portero, porque tuvo seis tapadas en el partido, pero también tiene intervenciones cruciales en ese momento. Como así también, pese a haber sido figura y destacado, tuvo una salida fallida en un centro y creo que en ese aspecto todavía no transmite esa seguridad. La historia de los porteros, Tomás. Sí, quiere meter un puñetazo, le erra, ni siquiera es que le da de forma contundente o, perdón, ni siquiera es que le da de forma tibia. Lo me dio mal, lo me dio mal. Le erra por completo, sin carga, sin molestia, y tal vez se le podría haber desarmado su propia actuación por esa incursión. Ahora bien, fue determinante. Y también hay que decir que Walker explica ese cero por cero. Cuando hablamos mucho de lo táctico, de lo técnico más global, cuando lo bajamos a tierra, en Walker también se encuentra un argumento. Sí, que igual yo siento que no hay confianza alrededor de Antonio. No, no por ese tipo de jugadas. No solo por su juventud, sino así, hay situaciones. Ojo, y usted repasa historias de arqueros y puede entrar en lo normal, incluso de grandes arqueros. Pero hoy está en esa etapa, tratando de... Lo sufrió Zapriza con Abraham Madriz. De Abraham Madriz en Zapriza se hablan cosas muy buenas. Los técnicos, los preparadores de porteros de Zapriza, hablan muy bien de Abraham Madriz y lo tienen proyectado para ser el portero del futuro, que en el momento que salga Alvarado, Abraham Madriz entra. Pero cuando Esteban Alvarado estuvo fuera y entró Abraham Madriz en el arranque del torneo, era lo mismo. Se hablaba muy bien de él, tiene condiciones, pero no termina de... Dar el paso de la expectativa de la realidad siempre va a ser complicado. Alvarado, ¿cuántas veces hemos escuchado decir, ah, viene fulano de tal? Cuando tal juegue, aquel que viene en Liga Menor y a veces no arranca y no hay forma. Ustedes recuerdan a José Rodolfo Alfaro, cuando debutó en Carmelita. Y toda la expectativa que iba de él y no lograron. No, nunca levantó. Igual lo de Booker también hay que decir que había como una trampa de la consideración. Y aquí voy con esto. No sabemos qué hago con el Booker que jugaba en Sporting, que estaba en el espectro de ese equipo tan grande de Portugal. Pero su realidad es que viene de la cuarta de Portugal. Digo, no es aquel de hace dos o tres años que tenía, estaba en una estructura potenciadora de talento, sino que es un Booker que estaba en la cuarta de Portugal y que aparece en el ediano, producto de que ya en Europa no tenía tanta participación. Como para también poner el contexto de lo que eran sus antecedentes pasados y sus antecedentes recientes, que ahí cambia un poco la fórmula. Y quiero seguir avanzando en la cuestión individual por lo de Fernán Farrón, que me parece que es importante hacer zoom en él jugando como contención. Tuvo un partido para mí destacado, porque rompió Lucho, capturador de rebotes. En una cancha como la del Estelí, donde el equipo rival te pone tanto de la pelota en el medio, tenés que tener un tipo que sea un Pac-Man, que pueda pellizcar una, ganar otra, disputar otra, generar división en otra. Y a partir de ahí vas construyendo un contención, que para mí fue muy importante. Y a esto le agrego dos elementos. El rol propio, que es esto que estamos conversando, y el rol complementario para que Elías se libere un poco y esté más lejos de esa zona de fricción y esté mucho más cerca de la zona de gestación de fútbol. Y creo que lo de Farrón ha sido importante y también, claro, al ser un contención de características de central, que es supuesto original, muchas veces lo vemos cerquita de los centrales. Y eso es fundamental en el ABC del 5, que es armar ese triángulo en una zona muy importante como es el frente del área grande. Pocas veces le comieron las espaldas, pocas veces se lo vio mal parado, y creo que estamos hablando de un futbolista que en una versión desconocida en cuanto a la posición está dando la talla. Y ayer casi hace un gol. Y ayer, además de todo eso, hasta tuvo tiempo para pasar casi todo el partido hablando con la árbitra, con Tony Penso. ¿Lo vieron? Una sola falta hizo igual, ¿eh? O sea, la parte dialógica, bien, una sola falta. Sí, sí, pero pasó todo el tiempo hablándole y ella respondiéndole, yo decía, ¿pero qué pasa aquí, verdad? Es un detalle ahí un poco folclórico, pero conociendo a Farrón, que es un reclamador y demás, ayer lo hizo con inteligencia también. Sí, lo hizo bien la referee. Son temas siempre delicados y no quiero entrar en este tema de géneros, pero yo creo que a veces ayuda. Cuando hay una árbitra, mujer, yo creo que el futbolista toma otras distancias. A veces no tan... Tal vez no le llegó el VAR ayer a ella. Pero no hizo falta, no hizo falta. Hizo solo una, de vuelta, en una zona donde se jugó mucho. A mí me gusta Faero en esa posición. O sea, me parece que se acomoda bien y hemos visto muchas veces jugadores que terminan ahí y que empezaron en otro lado. Habíamos hablado de Galo. Y en el caso nuestro, no tenemos ahí muchos jugadores en ese momento. Y te agrego datos, como para avalar la percepción y la interpretación con números, ¿no? Fue el primero en remates, hizo dos junto a Aguilar, Rojas y Bravo, está bien, un número bajo, pero fue primero en recuperaciones de su equipo, primero en cantidad de pases correctos de su equipo y tercero en efectividad de pases. Entonces uno siempre tiene como la noción o la percepción de un faerrón guerrero, destructivo, de lucha, que es verdad, pero además su manejo con la pelota no ha sido para nada despreciable. Todo lo contrario, le da fluidez. A veces él teniendo a Alan Cruz a un costado y a Elías Aguilar adelante y además extremos, simplemente tiene que pasar sencillo, corto y con precisión. No tiene que hacer grandes asistencias o arriesgar por demás. Es cortito a los que están cerca y mantener la posición y creo que lo de Ferran ha sido destacado en dos partidos complejos, ¿no? Porque es contra la Liga Deportiva de la Juelense en el Campeonato Nacional y contra el Real Esteliz en el final de Copa Centroamericana de visitantes. Entonces también hay que destacarlo. En otros momentos se lo ha criticado por cuestiones de la personalidad, de su temperamento, pero lo está como controlando. Controlando y sobre todo poniendo al servicio el juego. De hecho a Fernán creo que nunca se le ha señalado por un tema eminentemente deportivo. O sea, porque creo que él tiene... No, las condiciones. Él tiene las condiciones, el tema ha sido otro. Y por cierto, ayer estuvo cerca, en el cual el primer tiempo el cabezazo pudo llegar al gol. Ahora que Andrés decía que estamos a dos meses de Navidad, le digo a Andrés, esta Navidad prevenga incendios. A usted que le gusta poner arbolito, utilice regletas y extensiones Eagle que son certificadas OL porque Eagle es seguridad en tu hogar. Ahí para estar seguros con todo el cableado de los... Y evitar un incendio. Correcto, totalmente, totalmente. Hablaban lo de Farron, que estamos de acuerdo. Farron, el tema deportivo, el tema futbolístico, el tema de nivel nunca ha sido tan señalado. Incluso, o sea, él se sigue manteniendo en selección nacional, aunque no es jugador tomado en cuenta en alineaciones y tampoco entra mucho. Yo sé que va a sonar muy precipitado quizás, pero de hecho pensé en selección nacional y todo este tema del medio campo que nos costó tanto. No, por eso. Y viendo a Farron ahí, cuidado. A eso iba. Y que después, a ver, a Farron se le ha señalado por el comportamiento. Ahora en la ventana FIFA de octubre, de inicio de octubre, de hecho yo tenía una conversación con él y yo le preguntaba, porque sí, es cierto, ya hace rato que no se escucha a un Ferran Farron metido en esos problemas, en estas situaciones, y yo le preguntaba, mira, Fernán, digamos, ¿qué has hecho? ¿Alguien te ha trabajado psicológicamente? ¿Te han puesto un psicólogo? ¿Estás trabajando con alguien? Y él dice, no, yo tranquilo con mi familia, mi familia ha sido como la única consejera, no ha tenido ninguna dirección de nadie, pero es cierto, el tema mental, creo que Fernán Farron lo ha mejorado mucho. Sí, que, y mejorando eso, tiene camino abierto para ser... Sí, bueno, y eso que es polifuncional, puede jugar de central, puede jugar lateral derecho, y ahora, como contención. Y ahora, sí, y en una posición donde, no sé, a mí me da la impresión que ahí, que ahí es donde se está acomodando, y acomodando bien, y puede ser una... Sí, se le nota cómodo. Y de hecho, en algún momento, podría pensarse que lo de Farron como contención va de la mano con carencias de futbolistas en ese puesto, que no es el caso, porque estoy repasando, entró Basulto, que en su momento jugó de contención, también es central, pero lo ha hecho mucho en esa posición, entró Yelzin Tejeda, que es un contención nato, es decir, había alternativas de las cuales echar manos si Jafet prefería a un futbolista de puesto natural en ese lugar, y no, le dio continuidad. También hay una realidad, los entrenadores, cuando encuentran algún tipo de certeza o de sensación positiva, tienden a mantenerla, arreglar lo que no está roto carece de sentido, y me parece que el herediano recogió frutos contra la Liga Deportiva de las Juelenses de lo de Farrón de 5, de una propuesta de vértigo por afuera, con un Elías Aguilar un poquito más cerca de tres cuartos de cancha que de la media cancha, esas cuestiones las trató de replicar en el partido con Estelí, con todas las salvedades y cuestiones que ya conversamos, pero me parece que por ahí va un poco la idea de Jafete. Lo que va haciendo certeza, darle continuidad en el sistema, en algunos nombres propios y en algunas formas. Que ahora Cristian, para irnos un poco volver a la proyección, ahora Cristian hablaba de que, por ejemplo, en la Liga, él enfocaría todas las luces en el partido de la próxima.